Muy buenas a todos chicos y chicas Muscamer 1 y 3 al habla y bueno estamos aquí con Bloodborne hoy empezamos en una zona distinta que es para cortar, bueno no va a cortar mucho después de matar a los blocos de Hemiwig, Hemiwig, coño pues nada pues vamos por, se supone que nos tenían que dar una llave, una pava, no se que, no se cuantos, una polla que te comas y no habrá dado y luego me he dado cuenta del portón que hay por aquí que no se abría y había un señor haciendo bola y que te mata de un golpe. Hemos empezado el, osea grabamos un capítulo antes de este, pero es un normal, pero Miquel es un normal y es por leer el nombre del tío malo, maloso, de los malos. Ya os habréis dado cuenta, por qué, no se. Si, hombre porque no creo que hayan dicho, oh no va mucho Es que sabes, dos tíos con hacha, o los que me suena son estos, los que hay aquí y el hombre del saco este, bueno ya tal, me pasa. Mira con esta arma si que retrocede. Me cago en todo ya. Y se muere. Bueno, y se murió. Y me siento. Joder me cago en una puta. La mierda del modo, esto hay que quitarlo, me está poniendo de los nervios. La bolsa esa se mueve sola, tú. Ya, bueno. La del bicho, el saco. Es que los dos tíos con hacha, los dos, supongo. Saca otro guapo. Ahí no lo has dado, no me entiendes. No, no tengo malas. Ole. Hola. Pues si, puede ser esto. Es que no se me ocurre otro lugar. Es que no se. Toma, me cago en mi puta madre. Es que me ha doliado a mi. Y ese que solo es un puto personaje de mierda. Coño ya, eh. Ole. Pues si, hay la pierna chula. Es que, hostia. Ya te hago el dos sin querer. Hola. Hay otro bicho de esos de titanita. Bueno, como se llaman aquí, vaya. No se como se llaman. Toma. Hala. Puta casa. Ya se habrá pidado, así que no. Es que, lo único que me queda es esto. Es que si no, ya... Ya me quedo sin ideas. Eso no se para qué contar. A ver. A poner algo. Ah, ahora sí. ¡Ja, ja! Pues no es por aquí tampoco. ¿Qué cojones entonces, tío? Tan puta bien. Voy a arrastrar aquí o algo. ¿Hay algún objeto que usas? Es que no sé. Es que me llevamos quedando sin ideas. Quedando sin ideas. Que no, tío. Que no. Puta madre. O sea, ¿qué cojones es esta puta basura? Ah, en la contraseña la tienes, ¿no? Sí, en la que leímos ahí arriba. Sí, donde estaban los lisiados y todo eso. Caben en todo ya. A ver, bien. ¿Tampoco nos vamos a tirar cinco capítulos dando vueltas? Es que cojones. ¿Dónde? ¿Dónde coño subo yo? Un poco ciego eres, ¿no? Sí. Pero es una plaza. Te dicen una plaza. Es que eso no es una plaza. Ya, me cago en la puta. Es que me quedo sin ideas de dónde coño puedo estar. Con una plaza y dos gigantes con la... Vale. Es que a ver. Hola. Hola. Es un señor olvidado, ¿no? Vamos a tocar otra vez. Bueno, este es Foxen. Eh, no. Aquí veo otra puerta. ¿Esta? Esta. Sí. Hola. Bueno, esto... Reír, reír. ¿Quién dice reír? No. Están invocando a Satan. Esto se puede decir que es una plaza. Pero aquí los dos tíos cabían a uno con una lanza. Y otro con un... Tengo la contraseña de la puerta que te da al matar a la vicaria. Se abre allí a la puerta a la izquierda. Esa. Que está luego de los cazadores, el eléctrico y el otro. Y subo del farol a la derecha por el ascensor de la tabla. ¿Qué? No sé. Qué ascensor limpio, hostias. Tiene ningún puto ascensor. A ver. ¿Vas dónde es la vicaria? De los cojones. Está ahí. Vale. ¿Tienes la contraseña que te da al matar a la vicaria? Sí. Y lo es para la izquierda. Esto. Supongo que está a la izquierda. Sí. ¿Pero qué? ¿La izquierda saliendo de la vicaria o entrando donde la vicaria? No es lo mismo. ¿Y dentro de la vicaria? De la vicaria no había nada. ¿No? ¿Estás seguro? Que se va. Mira, podría hacerlo. Joder, va a mirar. Ay, joder. Me va a dar un puto ataque de filet. Coño, qué susto. Me ha dado algo y no sé por qué. ¿Y subiendo las escaleras? No hay nada. ¿Y detrás del altar o algo así no habrá alguna contraseña o algo? No, contraseña. Lo voy a abrir para algún. Por ahí. Tiene que ser. ¿Es por la izquierda? Sí. Espérame que lo dudes. Pero aquí hacen solo pocos, eh. Sí, a ver. La calavera y todo eso. Pero no. ¿Puedes? ¡Miyazaki! ¿Puedes? ¿Puedes? Una plaza con unos señores con hachas, eh. La plaza donde te salieron todos los enemigos. Todos esos, ¿no? Sí. Había muchos objetos. Entonces tenían estos hijos de puta. Sí. Puede ser. Que no sé. Qué delicada y de la puta madre que los parió. Puede ser la lámpara distrito de la catedral o ya la lámpara de la gran catedral. Ambas conectan con la plaza donde hay dos gigantes. Con hacha. Ahí está. Claro. Igual es este. Porque el otro no era gigante. Era un gordo. Eran gordos de huesos de mierda. Ya sabes lo que entienden y ya sabes por gigante. Espíjate. Que ese tampoco es un gigante. Un gigante pues... Mide como unos... Un señor grande, ¿no? Mide como unos nueve metros o así. Es un señor grande. Es un señor con problemas de... Y a un gigante lo entiendo como un tío de nueve metros. Por lo menos. Como los tesados de Colossus. Como los tesados de Colossus. O como la tía de Manatsuma Tai Tai. Por ejemplo. ¿Y qué me vas a cortar con eso? ¿O es normal? Jamón. Me corta jamón. Ah, todo por culo. Es una guadaña jamonera en realidad. Que le desaparece, por cierto. Y por esas torres no hay nada. Esta puta plaza. Hola perro. Sarnoso. Hola Sarnas. ¿Qué tal? ¿Quieres ese escalera? No. Solo era para subir por ahí. Yo me tiré. No quise bajar esa escalera. Soy un rebelde. Pada con descargador. Pues mira. Para los que queráis. Para los que queráis. Eh... Míralo. Va a ser por aquí. ¡Estáis mintiendo! ¿Te imaginas que lo ha corregido Miyazaki por un parche y ahora se entra desde otra zona? No creo. No creo que sea tan hijoputa, ¿no? O sea, no creo, eh. No sé. Ya que... ¿Esto ascensor? Dime tú que ascensor. Esto es una silla de ruedas. Un ascensor. Un cochecito. Pero bueno. ¡Ja! Me cago en la puta. Así es donde decía yo. Si es donde decía yo. Cuando estábamos... La mierda esta, ¿no? Mira. ¡Míralo! Por ahí, ¿a que sí? Si es por donde decía yo. ¿Por qué tiene un sombrero parecido al de Brook? Al de... One Piece, tío. Y encima tiene cara... Cara de calavera. Y a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Como... ¡Coño! Mira, que te quiero dar un besito. ¿Qué pasa con Cthulhu? Eso es Cthulhu en mini, tío. No me acuerdas. O... Cthulhu, o con coño se llame. O... Cthulhu, o con coño se llame. O... Cthulhu, o con coño se llame. O... Dos monedas brillantes. Madre mía. Un objeto y que no te salgan ningún bicho... Sí, 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 sí. No es propio de Miyazaki. Míralo. Lo que va a hacer por aquí ni que él no se da cuenta porque es subnormal y no le da, y no le da poda más. No le llega el riego. No le llega el riego el CD Pro. ¡Hombre! Yo te digo, yo. Me cago en mi puta madre. ¡Te están dando muchos objetos! Yo... ¡Míralo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que ascensor! ¡Que ascensor! ¡Que ascensor! ¡Que ascensor! ¡Hombre ascensores! Otra seña ¿Por qué asciendes? Deme la vieja sangre ¿En español qué? Ojo ¡Está muerto! ¡Eres un observador! ¡Eres un científico! Si mis huevos el queso está muerto ¡Es que me cago en mi puta vida! ¡Es que sabía! ¡Aquí es por la plaza, por ese sitio que no fui! ¡Porque soy subnormal! ¡Y eres un ciego! Pones en sobrites azules ¡Yo también! ¡Ya entras en el puto bosque proyectido de los huevos! ¡Es que me cago en todo! ¡Es que me cago en todo! ¡Es que de verdad! ¡Hachos! ¡Es que estoy ciepísimo! ¡Pues vemos que ha prohibido! ¡Me voy a caer en la punta! ¿Y ahora por cual de los dos bases? Por aquí no, porque te partes las piernas Las piernecitas Por aquí hay un objeto así que siempre viene bien Por ahí no hay más zonas por las que ir Un árbol, por si quieres explorarlo Explorarlo en toda su plenitud ¡Cago en Dios! Una lápida Bueno, una Y aquí es donde Hay señores por ahí con antorchas ¡Más viejas de esas! No, son señores con antorchas Creo Ah no, son las malformaciones Ya estoy Ya no sé cómo correr ¡Hola! Los lagartos esos raros O erizos O lo que sea Mierdas con patas Que te quieren hacer pupita ¡Que va a ser pupita! Vale Venimos a antorchas ¡Coma! En toda la cara Que me queman ahora muy fuerte Aceite Bueno, te ha quedado el puto nombre Me han lanzado la puta cabeza Toma, negro Toma, cerda Este será, ¿no? Súper gracioso, ¿eh? Como que yo te mate Ahora vas a decir cosas a tu puta madre Vale Aquí voy a tener que ir con mucho cuidado Me acuerdo de este O sea, me acuerdo de verlo en un vídeo Por si no, hostia, hola El Tito Pepe Juanfra 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 Se han quemado algo Un caballo, parece No sé, estoy yendo por aquí Como que sé de dónde estoy yendo Ni puta madre Y vosotros fijaros al Miquel ¿Por qué? Sobre todo con su vista de águila Sabes Si algún día no me pierdo por algún dado Dos por... Dos por seguro que no vuelvo No tengo ni puta... Sabes, no Casi ni me sé cómo volver muchas veces a mi casa No... ¿No es? Así soy yo Y esta pedipérica de puta madre Feniscópica Me voy a cortear mejor A ver... Eh... Tampoco es que... Sabes... También se ve como una puta mierda esto Porque he puesto el brillo Como se supone ¿El brillo? El rollo Aquí no hay nada Ahí en un puente ¡Ah, mira! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Podrás pasar por ahí? No... No tiene pinta ¿No? Y tampoco tengo intención de probar Pues vamos a seguir por aquí Vos vamos a seguir por aquí A ver si... Pues son señores simplemente Con ganas de... ¿De ostias? Si, de que le partas un poco la cara Yo como los del principio, solo que se os aguanto en dos golpes. Tiene toda la pinta de que me van a soltar los 100% de fuertes. Si. 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 ¡Qué festival de fallar las cosas! Esto no es divertido, ¿eh? Ahí yo sí. Como el de la antorcha me meta un golpe, me puedo dar por muerto, ¿no? Te vas a reír. Sí, sí, me puedo dar por muerto. Luego hay tíos que no se dan ni cuenta, no se inmutan de nada. Casi te dan, ¿eh? ¿O te han dado? No, no me han dado. Es un puto ciego de mierda. Es un Lee Sin, tío. O sea, se ha caído por aquí. Me habrá dejado cosas, supongo. Mira, por ejemplo. O eso es de un tío. Bueno, igual es de un tío. Síndrome de mercurio. Trasmentos de no sé qué. Viales. Cócteles. Muchos. Son unos cuantos ya. Otro objeto. Vale. Sangre fría espesa. Si es que voy a tener que dar toda la puta vuelta al final. O sea. ¿Dónde me he caído? Pues es que no sé. Me he caído por ahí arriba. Me cago en la puta. Espanta. Eso. Eso no me veía yo. Si tú ibas aquí con un subnormal. Y para atrás. Visabas. La bola esta. Hacías así. Como que te iba. Se iba para atrás. Pero luego volví. Y se caía. Y te mataban porque. No te fijabas. Era un rodillo. Pero bueno. Era un rodillo que te pegaba hacia delante. Si lo esquivabas bien. Pero espera. A la derecha. Momento coño. Por aquí es por donde me he caído. Por eso. Que tal no lo has explorado todo. Nada. ¿Te has caído por ahí? Mira. ¿Dónde está adelante? Nada. Pues no. Bueno. Pues el rodillo. Eso es lo que te hacía. Primero pegarte hacia delante. Luego. Se iba hacia atrás. Y luego se. Se. Iba a otra vez. Pero se soltaba. Y ahí es cuando te mataban. Porque te confiabas. Y te lo comías enterito. Si. Era muy divertido. Los invasores. Son unos videos. Por los videos que he visto. Era muy divertido hacérselo. Y aquí había mucha gente invadiendo antes. Pero ya nadie juega. Por lo que veo. Joder. Y eso que es del año pasado. El juego. Salió tal susto. Tiene como un fondo rojo. Tiene pincha de que ha caído otra trampa. Me caigo. Más o menos. Bueno. Y que? Y que me quieres decir con héroe? O sea. Me he caído. Podría seguir investigando cosas. Pero me he caído. Me he caído en su los trozos. Toma. Desmalteo abajo. No. No. Te vas a dar un estudio. Me voy a dar en vuestra puta madre. Cuantos sois eh? No me hagan. Te estás yendo, tío. ¿Qué miedo es? Tiene que intentarte más. El más hijo de puta. Ni lo es. Supongo. El más hijo de puta madre. No. Anteano. No hay cuerpo. Bueno. Poder subir por lo menos. Tiene queI que no hay salida. Tiene queI que menos que poder salir? No hay salida. Tiene queI. No hay salida. Es que si no tardan su tiempo. Pone a registrar cadavre, creo, ¿no? No, no hay nada. Ah, sí, atraveso. Eso sí, atraveso un nuevo malero. Un malero. Hay alguien que te estaba disparando, ¿eh? Aparte de ese. La bala ha venido en la otra puta punta. Ah, la estén de muchísimo. Esta mierda que no la uso nunca. Los cócteres de Acre. Tengo susto porque es como unas calaballas aductadas. Al final termino con 99. ¿Tú? Yo me acuerdo que cuando llegaba a 99, la prendía. Viales, viales. Nada más. Una puerta. Vamos a ver. Es una puerta, pero puedes ir por ahí también. Te apetece. Es como camino seguro, camino peligroso. Pero es como camino peligroso. Pues sabes que al final luego tiene que haber cosas divertidas. Pues ya vamos a ver. Genial. ¿Y ese más torto? Nada. El igual a la de Astro, el justo pollo que me estaba disparando. Puede ser. Pensad en una clase en la que no hay nada. Joder. No le llegue. Vale. Vale. Aquí si hay cosas. Pienso la sangre de bestias. Y nada estamos aquí investigando a unos señores. Pues es bueno. Si. Hay bastantes cositas. Bueno vamos por aquí. Vale. Es que no sé que he investigado que no he investigado. Bien Hay masas cosas Por ahi es por donde has venido creo No, no había un río Creo que he venido por ahi Bueno, tampoco he pierdo nada No por aqui no he venido Coño y eso Ah me cago en la puta Es un charco de aceite Hay un señor lanzando el fuego Míralo Mira ese como va Tiene pinta que hay algo Esas son las damas del lago de la mitologia japonesa Creo que era japonesa Pero en feas Este señor tiene la lanza que te da el pavo ese de la Kathleen Más que cuesta matar No, no perdón Lo que te da creo que es un Es que no se aquí muy bien como va Lo de conseguir armas Matar jefes, avanzar en el juego Conseguir las insignias esas Las insignias esas son malas Así que esta por la derecha La mierda esa de... De aceite De aceite Que no se si ir Puedes pasar el corrido de toda hostia Puedes matar a este bicho Pero no se acerca Ahora si Es que lanzando un cocktail molotov Y arde todo Hombre Sería lo ideal Sería lo más lógico Tomar por culo Hay objetos por aquí así que Pero bueno, como la lógica de Miyazaki Tiene lógica propia Pues... Ole Bueno, en el universo de darkcraft no había esos Pero si vale el aceite no de combustible ¿Y en el del berserk? En Berserk no se He visto mucho En Berserk solo se que hay pollazos por un poco En el... Mira ¡Oh! ¡Interconexión! Opa No hay nada ¿Para qué? ¿Para dónde he estado yo antes, no? Mmm... Puede ser Sí, tiene toda la pinta Sí, vamos que esto era... O sea, quieres volver pues a veces sí Y ya está Sin pasar por la focata Que se puede crear Y hay objetos que no has cogido Pero son por... Los bichos esos Que igual mejor no cojas por... El... Pirómano de los cojones Pero va a cojarlo Son viales de sangre Bueno... Sí... Son viales de sangre ¿Cómo lo sabes? Si se me ha dado un viales de sangre Los entros Los otros bichos sueltan viales de sangre Aunque... Si es como un Dark Souls Algunos enemigos te podían soltar Algunos objetos especial Que solían ser más complicados de lo normal Pues te soltaban yo que sé Eh... Está disparando ¿Qué está aquí? Que esto señor no está en campo Es preciso No, la verdad que no Ah, no... Eh, dámelo Más balas de mercurio Y se ha caído Sí Se cayó... Vale Eh... Ahí partió de la espalda eh Coño la puta que te... Un cañón Bueno, cañones Los cañones de Nakasone ¿Te acuerdas? Bueno, bueno La cosa es que tiene un punto fijo La cosa es que tiene un punto fijo De disparar, ¿no? ¿Qué te ha costado? Salgo corriendo como un hijo de puta Y hay como 20.000 tíos detrás Coño que no te ha muerto Uff, pensaba que te mataba de dos espalazos Anda Yo también quedo A mi me estás tocando los huevos Si yo... Si yo... Si yo la lanzanza más pe... Más... A mi no me jodas A mi no me mientas Eh... Mira a ver si las casas van Si hay algún objeto Vale No es cuando te viene otro tío y se coge también el... Aguanta, esto es un golpe mas, ¿o qué? No me han dado a tu puta casa Yo tengo las que expir todas, pues hombre bestia ¿Qué puedes llevar? Sí Nosotros se guardan, obviamente Está bien que se guarden Coño, estés vivos, hola Están echándose las listas, o sea, hay cañonazos pero siguen echándose las listas Estos son más maluces Hombre ¿Sabes cuando todos los andaluces nos dan dislike? Los andaluces no echamos siesta Hombre, mis cojones, que no es... Es como patrimonio de la humanidad Es como los vascos que levantamos con las piedras O el... O el secreto de que todas las recetas sándricas es que el soy hizo todo Sí Pero es más lento el soy yo O el secreto de que todas las cenas navideñas salgan bien es que pongas jamón serrano A ver... Ahí hay un objeto Te lo he visto Pero estoy mirando hasta casa Se llega para ahí Tú pones un... Varios platos de jamón serrano porque como pongas solo uno, pues ocurre el efecto contrario Pones varios platos de jamón serrano y la cena navideña te quedas como de furo madre A muy poca gente no le gusta el jamón serrano, a los raritos Como la tortilla, a todo el mundo le gusta O como el chocolate, a todo el mundo le gusta A mi el chocolate no me hace mucha gracia Bueno, tu depende de que tipo de chocolate sea No se, cojones... Me gusta mucho, mira, todos son... y luego hay... El dominación de... por algo Es que nadie entiende eso Es... Miyazaki te esta así, con una mano en tu hombro y te esta diciendo Tienes que llegar aquí Como llegar es tu problema Vale, a ver Esa levitación me encanta he hecho Es como el meñique mas fuerte del mundo Es como el meñique de Bleach Hunt Es el meñique de Mario Bros El meñique pixel mas fuerte del mundo Exactamente, también Hay un tío que se ha pasado Mario, creo que en 45 segundos Linchando el juego, seguramente Seguramente Bueno, seguramente no Seguro Es imposible pasarse como 8 mundos Bueno, imposible no es Es 45 segundos Por lo que digo yo que se Es imposible Hombre, si eres Flash o Quicksilver o alguno de esos Pero es Madio Ya, ya, ya Muele Muele ¿Esto que es Resident Evil 4 o que? Serpientes No, en serio, eso es muy Resident Evil 4 A mi no me jodas Esto es Lovecraft Si, es verdad Yo creo que Lovecraft era medio japonés Por eso de los tentáculos Es que eran serpientes Bueno, pero tienen forma tentacular No, eran serpientes Tienen forma parecida No me digas que no, hijoputa Vale, así que esto O sea, no sé si estoy yendo bien, estoy yendo mal Me estoy... Por lo menos estás haciendo algo más que caminar como un pollo sin cabeza Vale, ya es algo Vale, por ahí se puede salir También puedes ir por el otro lado Más señales Con cabezas Vale, bueno, eso es un agarre, siento la pinta Es como... no sé, es como Medusa pero el tío, ¿no? Medusa de la mitología, me refiero ¿No estás muerto? Que te puta mueras Que te puta mueras Coño El puto día tocando los juegos Te voy enviando, ¿verdad? Si te caes por ahí, te matas No Si te caes por ahí, te matas Tienes la pinta, vaya Esto es un ascensor normal Para subir No ¿Quitas para bajar? Esto es un ascensor, pero no sé si estoy subiendo Lo que estaba antes No ¿Sí? O no No, 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 no Hola Hola ¿Por qué parece Soler con un casco mal hecho? Jeje Un cofreto No, eso Es una caja Hola Ah... Puede ser ese el que te... El que te... Soy igual, maestro de la oliva Maestro El primero de la oliva puede tener las pelias de toda la mujer que se extiende desde la casa Vale, yo he escrito al lado de mí No, 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 no No, 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 no Esto es un pacto Pues no me te de... Escluso lo propio Uuuuk Ah, esta es nuestra runa de Calil, símbolo de la liga Impudeza La noche está llena de escudio de profano, y su de dos personas con elτο de loseta ¿Sabes? Ah, esto es listo para caer el malhание No te acuerdo No ¿Sabes? No Es que... Es que... Es que... Su runa del saldija Los abandijos se retestan en la movilización, una raíz de la fuerza del hombre, los abandijos deben ser aplastadas. Vale. ¡No te sientes, tu puta madre! Me recuerda a un pacto de otros napsules. Es en los espaldas de la lunastura, supongo. Lo que más saló bestia. Y... Y volvemos. Y volvemos. Interconexión. Vale. Pues todo el camino que hemos hecho ahora, se vio para esto. Como dice Borch, es una de las zonas de... ¡Anda! Algo así era, ¿no? Momentos... Vale. Objeto. Ah, coño, claro. Me he quedado así. ¿Sabes cuando esos esqueletos te tiran con la lápida? Te la meten por el bojete. No, ok. Los mensajeros son buena gente. Ay, perdón. A ver. Hay que... Y... Que ahora estoy, supongo... Solo supongo, estoy poniendo... Con palaces. Masas deformes. Ah, sois las bases de serpiente. Vale. ¿Me las salgo? No. Esas no, por lo menos. Oye, tienes 47.000 almas. Igual deberías estar juntos. De momento vamos a seguir. Moneda brillante. Estas son las que yo quiero, por lo que veo. Si. Vale. ¿Estoy yendo bien? ¿Estoy yendo mal? ¿Dónde coño estoy bien? Es que eso tiene pinta de que son los huevos de algo. O simplemente es malera con agujeros. También puede ser. Bueno, las he visto, pero estoy cogiendo 8. Esos son los cerebros que me decías. ¿Qué? No. Yo les llamo cerebros, pero... No sé. Muy bien, ¿qué se supone que son? Bichos muy feos. Si. Pero es un bicho que no haya bonito mal. No te diría si es. Está bien. Estaba saliendo a Lobrega. ¿Lobrega? Si. Y esto ya es un de rango 3. Que cuando me jode una vez más este arma puedo ponerle... ¿No sea Longeva? Ya, Lobrega. Alguien. No me pegabas. Algo así. ¿Con las de Kaos? No, no, no. Con todas. Las de Kaos tenían un atributo más fuerte. Algo así. Enfasi nada. ¿Qué pasa? Lo he quemado. Es normal. Me he quemado. Pues ahora me enfado contigo. Y saco mis... mis serpientes. Me he quemado por mi estupidez, así que ahora te tengo que atacar, yo a ti. ¡Coño! ¡Qué hostia ha atacado a mi, tío! Así que pega, tú. Eso es fuerte, ¿eh? Parece que no, pero es fuerte. Puta madre. ¡Hala! ¡A tu puta madre! Sí, sí, pero estaba mirando a ver si había algún piso más. Aquí no hay nada. Creí que era un cofre eso. Esto es grande y laberíntico como su puta madre. Sí, sí. Esto es como... ¿Cómo se llamaba? ¡Me mordáis, hijas de puta! La serpiente es lo que tiene. Bueno, esto no se pueden llamar ni serpientes. Son bolas de serpientes. ¡Coño! No entere. Menos mal que tengo... Que tengo antídotos para apagar a un puto camión lleno de veneno. Lo malo es que no puedes llevar todos los antídotos que quieras, ¿no? Todo bien. Todo bien. Y los demás se guardan. O sea, estoy como dando vueltas seguramente en un mismo puto sitio. Por la derecha he visto un objeto. Lo que pasa es que no sé si podrás llegar. Que me parece que no. Pues por ahí. Sí, por ahí. Pero aún... O sea, estoy como explotándome todo el puto bosque. Seguramente me estaría dejando millones de cosas. Ah, vale. Creía que no era... Creía que era un árbol, ¿eh? Un hombre árbol o algo. Yo no, yo no sé. Yo creía que era algo. Tras momentos. Mira, eso los necesito para mejorar mi arma. Actuar. Sí. Vale. Vale. Y vale. No me ha solto nada, no me ha solto nada. Una mugre, ¿no? Sabes, a pesar de que no tienes ni un puto ideal, donde tengo que ir a ser casi los jefes que me tengo que enfrentar. Iván, no. Y yo sí. No, yo no... ¡Qué hostia puto es eso! ¡No me escupas! ¡No huevos que no me escupen! Ah, no le aplico el retroceso Mierda, mierda Vale, no lo aplico el retroceso Otro lo ha usado en el inventario La ceniza de tu etano podrá que no la uso Eh, la ceniza de cocteles, a ver que tal No tiene mas hijas de aceite, no? Chifa puta! Y a la derecha tienes otro enemigo Chifa puta! Y a la derecha tienes otro enemigo Chifa puta! Nada, a todo por kilo Mira si te da algo Si? Que menos, lobrega Lobrega, bueno Joder! Bueno, di que yo había entendido Longeva Pero bueno Hombre, Longeva también es bastante bien dicho Mal, profundo, turbio Joder! Has juntado 3 palabras Como las 3 palabras para algo Mal, turbio y profundo Mar, mar Yo he tenido mal De agua Y de eso Mar, de agua Mar de caca, pues la verdad es que sería gracioso Sería mas bien asqueroso Oye, me acuerdo que en un juego En Gex No se si habéis jugado En 3 Gex Deep Cover Gecko Creo que era Teniais que escalar la montaña de caca Y para conseguir un mando de esos Porque ahí en vez de los cristales como en Crash o... O que más O que más se colecciona en los juegos de plataformas Bueno, da igual, teniais que coleccionar mandos Pues uno de los mandos los coleccionabas escalando una montaña de mierda Literalmente ¿Puedo estar tirando? ¿Cuántos objetos hay aquí? No se, estamos volviendo para atrás y estamos encontrando nuevos objetos Así que es algo que me he dejado Vale ¿Ves? Eh, vale Chach, también me podría tirar por aquí No No, igual te matas Si Si de toda la pita, ¿no? Muy bien Aquí la barra de vida soy yo, es muy pequeña Muy pequeñita Pero, hombre, es más grande que la que tenías Obviamente ¿Y alba? ¿Ahora? Si Si la hay Eh... ¡Ey! Si te va a la edad también a la pequeña ¡Hijaputa! Te queda un cóctel, eh, Miguel ¡Hijaputa! Le doy... ¡Ah, que había tres! Hostia Está disoleado Ah, no Había cuatro ¡No os cansáis, eh! ¿Te imaginas que ese bicho se pone a generar mierdas de esas? O sea ¿Qué dios le está dando? Está aquí abajo Está aquí abajo Subnormal Ahora sí Me ha quedado hasta épico y todo Bueno, pues... Ni nichos Mira con los objetos Ah, no, me la... Donde estoy yendo, no tengo ni... ¿Cuántos llevamos? Mmm... 36 minutos ¿Solo? ¡Hostia, puta! Claro que le van muchísimo más Coño, hostia ¿Va a coger esto? No No, no te dejas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que dolor de huevos! También la han... O sea, no... Es como un ataque a larga distancia Dejarme Dejarme... Dejarme... Ya No, ya no te caigas, tú No, ya no te caigas No, ya no te caigas No, ya no te caigas ¡Hago en la puta lo que pega, macho! Ay, es que encima no lo he matado Estoy volviendo para atrás y no tengo ni puta idea que me puedo encontrar Así que... Mal ¿Uno se da la vuelta o te está arrincolando por otro lado? Vale Se da la vuelta Mira, hay que tiene poca guía ¡No! Tiene poca guía, pero igual te mata Vale, vale Uno menos Dos viajes ¡Hala! Que os follan, pues se han matado Eh... Ah, no, estoy en los viajes ¡Coño, todavía no he llegado! Ya puta Me han echado mucho para atrás Estos otros van a dar por culo, eh Es una de las grandes, la verdad Bloque de piedra de sangre, eso es como... Creo que es como la titanic Losa Es que yo lo he escogido ¿Dónde me cojones? Se pone que... Se podría matar... No, pero se puede ser asombroso Y ya está listo Y ya está listo Escúpame los huevos, tío ¡WEEEH! ¡NO! ¡Hostia! Y encima de ahí te queda épico Vale, bien Transmentor Transmentor Vamos a esquivar ¡OLE! Me como una hostia Son bastante... Digamos que es bastante sencillo El patrón Tiene un ataque frontal un poco más A ver Digamos que... Más bien es para acojonarte al principio Mar profundo Pues sí, era mar profundo Pero es el otro mar profundo, no sé qué Lugubre, creo que era Venga, otro dos y diez por el que hay Tres, perdón Bueno, no En realidad no son tres Porque... Otra grande Madre de Dios, qué culo asco Esto es como... Como si cuando en Dark Souls uno bajas por el... Por el... Por la ciudad infestada Más... Unas risas Es un dolor de huevos esa zona del mapa Es un dolor de huevos esa zona del mapa Es un mundo sin viable O sea, paseamos juntos Es un mundo sin viable Casi tengo más largo que ellos Y te cargas a las dos Bien, bien Con un par mediales, locos Sí Los cojones Un huevo que me coma, ¿no? Como pierda tu huevo Eso me voy a caer en el culo Sangre, frío, frenético 64.000 Y como había... Todavía tengo que ir por más sitios